Hola, soy Juan Ignacio Sabatini, soy director y productor de Villano. Soy Ángela Poblete, directora ejecutiva de Fábula. Soy Diego Breit y voy a estar representando a Glaciar Films en MIPCOM 2018. Lo que esperamos de la cacería en MIPCOM es encontrar un socio que se interese en comprar los derechos de la primera temporada y como paso siguiente que se involucre en la producción de la segunda. Esperamos modificar el modelo de producción de la primera temporada de la cacería. Lo que buscamos es justamente hacer crecer al proyecto y ampliar el horizonte. Principalmente yo creo que la gran virtud que tenemos nosotros en Chile es que contamos con un país que tiene locaciones extraordinarias y súper diversas, digamos, y una fuerza de trabajo audiovisual, un talento audiovisual enorme, digamos. A eso sumado a una economía relativamente estable, creo que son los valores que nosotros debemos exportar hacia afuera para atraer nuevos socios. Eso nosotros por lo menos dentro de la productora es lo que buscamos es desarrollar proyectos que se conecten con estas tres variables que te acabo de decir y cruzar de forma orgánica el contenido incorporando, para incorporar nuevos socios, socios de afuera, digamos, ¿no? Para hacernos atractivos desde el punto de vista comercial. MIPCOM es una de las ferias de televisión más grandes del mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un lugar ideal para ir a buscar potenciales socios para hacer crecer los proyectos, ¿no? Y para un mercado como el nuestro, que busca abrirse espacio en la primera línea de producción en el mundo, es el mejor lugar para estar. Yo te diría que a propósito de los buenos resultados de la misión del año pasado, donde nosotros fuimos con dos series grandes que empezamos a socializar en este MIPCOM y que hoy día, un año después, las vamos a empezar a producir. Lo que da cuenta de lo eficiente también que es la organización y de lo productivo que es en particular este mercado. Comenzamos nosotros estratégicamente también en trabajar en función de los tiempos que este mercado y NACPE nos dan, ¿verdad? Y desde ese punto de vista lo que hicimos fue crear tres nuevos contenidos, además de llevar nuestra librería de contenido, llevar tres nuevos contenidos especialmente para lanzar en MIPCOM con estrategias súper claras de cuáles son los clientes a los que queremos apuntar en distintas etapas de desarrollo. Algunos de ellos que están completamente desarrollados con fondos propios o con fondos de Corfo y otros que están buscando partners para empezar el desarrollo. A nosotros nos interesa todo tipo de contenido, ficción y no ficción. Sin embargo, para MIPCOM lo que preparamos es una carpeta de ficciones de carácter regional o global con historias que no solamente suceden en Chile, sino que también en otros lugares del continente y en otros idiomas también. Hoy día tenemos historias que suceden en Estados Unidos, nosotros tenemos una oficina en Los Ángeles y por lo tanto estamos hoy día preparados para enfrentar series en inglés, también en México, en Chile y en Argentina. La instancia que genera Cinema Chile para asistir a este mercado es súper relevante y necesaria, no solamente para Faul, sino que también para todas las productoras chilenas. Por dos razones, básicamente porque MIPCOM es un mercado donde creo que todos tenemos la oportunidad de detectar cuáles son las necesidades de los grandes players de este mercado y por otro lado la posibilidad de mostrar y socializar nuestros proyectos a los grandes jugadores de la industria y en un contexto donde tengo la sensación de que todo el mundo está muy ávido de conversar sobre contenido y muy abierto a la posibilidad también de experimentar y de buscar cosas nuevas. Creo sobre todo en este momento en que la producción en Latinoamérica está viviendo este florecer y este momento tan especial. Este año por primera vez voy a MIPCOM con proyectos en distintas etapas. Antes había sido siempre con proyectos en desarrollo, ahora voy con un proyecto terminado, uno que está en rodaje y que ya tengo cosas para mostrar y un proyecto en desarrollo. En el caso de Chiloé, es una serie que está lista y ya está estrenada en Chile y me interesa concretar ventas en el extranjero para canales que tengan interés en temas de arquitectura, viajes y sociedad. Y en el caso de tráfico ilícito, el año pasado llamó mucho la atención en MIPCOM porque era un formato que se veía poco, ver temas culturales desde el lado criminal y lo que quiero ahora es mostrar y volver a reunirme con la gente con la que estuve el año pasado y poder mostrarles ya los primeros cortes del material que hemos grabado durante este último año. Y en el caso de Civilization, que es una coproducción con Parox, principalmente volver a reunirnos con arte y con canales que conocimos en el mercado de hot dogs para ver las posibilidades de coproducción. Y el apoyo que por un lado nos da el Ministerio de la Cultura, junto con Cinema Chile y toda esta organización potencia mucho a esta delegación. Y yo creo que el que haya una delegación así de grande y con proyectos así de contundentes es un gesto a la industria internacional importante.